¡Vamos! 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 Pon un poco de color a tu corazón Y recuerda Tú tienes un talento Solo ponte a crear y no dudes más que eres un artista ¡Que eres un artista! ¡Que eres un artista! ¡Anímate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a crear! En Zamora Televisión Canal 61 Señal comunitaria de Vía de Cura ¡Vamos!